...de Manhattan... ...de Manhattan... ...de Manhattan... ...de Manhattan... ...de Manhattan... ...de Manhattan... ...un barrio... ...dice... ...lo veo medio oscuro, y se lo va a chupar hasta allá temprano... ...aah... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve a la ayuda! Es verdad Y come poco Y come poco también ¿Ahí está? ¡Esta! ¡A esta hermano, irá el bichero! Yo le voy a ayudar Yo le voy a ayudar de temprano ¿Qué está? Mañana es sábado ¿Y qué es hoy? Esa es la jeva de Yondani, por eso que se muere. Yondani, yondani. Me bañan, me está llenando. No, yo te voy a ir, vamos. ¿Usted nos queda aquí? Sí, vamos a ver. No, vamos a ver. Ay, Dios, pichame la risa a mí. Ya, sí, la primera vez ya. ¿De qué proviene? Después de grandes, después de grandes. Sí, tal vez. Tal vez después de grandes. Mamá, yo tenía acorto natural. ¿Van a tener acorto natural después? Vamos a tener acorto natural. ¿Y no hay acorto natural? Los dos, los brothers, y cita. Que yo me voy a acorto natural. Y como quiera, yo soy la número uno del peligro. Cita, que es hermano. Brother, que es hermano. Y cita, que es hermano. Ah, pero ¿cuándo? No sabemos. ¿No la van a subir? Ay, ¿para qué? No, porque... ¿Verdad? Mira, la gente le dice no hacer nada, pero no se vuelve. No, no. ¿Qué te parece? Coño, no sé. Ahora lo estoy yo sola aquí. Tú no vas a... 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 Ay, sí, pones a ver con rolo. Ay, qué bien. ¡Mira, Pequín, coño! No, no. No, no. No, 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 no, no. ¿Cuál es el pantalón de él? Sí. ¿Kaki? Sí. ¿La cadeneta de oro 18? No, 18 no, mamá. ¿De qué? ¿De qué color? ¿Y la panty de qué color, Richard? Ah, no, porque yo no soy divino. Ah, él no es divino. Ah, él no es divino. ¿Cómo se llama? Ay. Me llena el punto ahora. Mira, mira. Y decimos que se pone. Muy rojo. Así es que se pone. Quita que se pone. Quita que結果. Vie en el punto ahora. Sí. No, no. Ah, gracias. Chica de acuerdo a laseras. Cali no el punto ahora. Entonces no seanovías que allí. Está muy raro en la mierda. No, no el punto ahora está bien. Sabía de uno. Allá de menos des запas confiescновme que aquí aparece la 128. ¿Qué es la maña? ¿Qué es la maña por ahí? ¿Un vaso o qué? ¿Un vaso? Sí. ¿Qué es la maña? Son miras. Los vientos, los vientos. Los buchotes. Los vientos, los vientos. Los vientos, los vientos. Los vientos. Los vientos. Los vientos. Los vientos. Nos va diciendo cuál está ella. Se formó la pieza. 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 Se formó la pieza.